Ya no puedo más Quiero olvidarte ¿Y dónde están todos los besos que yo tení? ¿Y dónde están todos los que me prometiste a mí? Yo dije todo por vos y me pagaste así Como si nada y yo no paro de sufrir ¿Y dónde están todos los besos que yo tení? ¿Y dónde están todos los que me prometiste a mí? Yo dije todo por vos y me pagaste así Como si nada y yo no paro de sufrir No te duermo más Quiero olvidarte Fuiste vos Siempre la cagaste Fuiste vos Yo nunca fui importante Siempre fuiste vos Nunca me respetaste Siempre fuiste vos Nunca me valoraste Fuiste vos Siempre la cagaste Siempre fuiste vos Yo nunca fui importante Siempre fuiste vos Nunca me respetaste Siempre fuiste vos ¿Quién pasito, gente? Y otra vez, el de mi papá Y eso Cumbia pa' bailar, aleje, rico, rico Ya no puedo más Quiero olvidarte ¿Y dónde están todos los besos que yo tení? ¿Y dónde están todo lo que me prometiste a mí? Yo dejé todo por vos y me pagaste así Como si nada y yo no paro de sufrir ¿Y dónde están todos los besos que yo tení? ¿Y dónde están todo lo que me prometiste a mí? Yo dejé todo por vos y me pagaste así Como si nada y yo no paro de sufrir No te ruego más Quiero olvidarte Fuiste vos Siempre la tragaste Fuiste vos Yo nunca fui importante Siempre fuiste vos Nunca me repetaste Siempre fuiste vos Nunca me valoraste Siempre fuiste vos Siempre la tragaste Siempre fuiste vos Yo nunca fui importante Siempre fuiste vos Nunca me repetaste Siempre fuiste vos Y una vez Y otra vez Él dijo mi papá Y eso Y eso Júme para bailar Conejín 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 Gracias.